Ya la van a ver toda, ya la van a ver toda, ya, ya, ya. Es que yo estaba en mi pantalla charlando, digamos, en el stream, tenía otra escena, ¿no? La suya. Ah, bueno. Sí, pero ya, listo, gente, ya, ya, ahora sí lo ven. Bueno, entonces, el Latam fue lo del 320, digamos ahí. El Team Latam, no, no, no. Éramos varios jugadores de Team Latam que éramos buenos. En ese entonces estaba Garcita, Eri, Nascari, Juan Diego, Chino, Bajo Ecuador, Reuf, Guamelo. Ah, te amo muchos jugadores que eran buenos, man. Entonces, obvio, se creó el 320. Y yo les dije a ellos, no, que maricas, que Steven quiere montar una casa competitiva y pues, caucho, que yo quiero estar por allá. Bueno, y me fui. Mmm, ya. Y yo dejé el líder a Nascari. ¿Del Latam? Sí, del Latam. Entonces, ¿se acuerdan que con padres cuando nosotros nos llegábamos decían, ay, pero eso es puro Team Latam? Yo me acuerdo, yo me acuerdo que una vez sí, que creo que ustedes le ganaron a él, que él no quería, digamos, decir a con padres, decía, pero si ya le ganamos a ese team, si eso es el Team Latam y otro. Y ustedes le decían, pero es que no le han ganado el 320, el 320 es este, el nuevo, que ahí fue donde comenzó el pique duro, que ustedes entraron duros. Sí, pero es que nosotros, en ese entonces, mare, o sea, yo ya no me la llevo mejor con con padres. Ahorita ya hay relación normal, sí, ahí, o sea, charla normal, colegas. Sí, sí, sano, no se arreglamos los problemas porque, pues, él también arregló con Steven y como que se alejó de la toxicidad. Es que una cosa es ser tóxico, otra cosa es querernos matar como nosotros entre crear el contenido cuando tenemos que trabajar, o sea, una cosa es, pues, ayudo, nos podemos tirar y tener nuestras diferencias. Como, marica, ahí como un toque a ya este punto, los youtubers españoles todos se tiran, todos se pican, se hacen críticas y ninguno se juega a otro tirándose a que, digamos, le va a tumbar un video, te va a dar extraño, no, o sea, nada, se aceptan críticas entre todos, hay contenido y ya. Mire, entonces, el LATAM, usted fue, digamos, el, el, digamos, de los primeros del 320, por lo que estoy sabiendo, ¿cierto? Sí, obvio. Nascario ya ha quedado en el LATAM, o sea, el actual capitán del 320, ahorita en ese momento era el capitán del LATAM cuando usted dejó, Sebas era Tamagotchi, para que la gente sepa, ¿cierto? Sí, también. Tamagotchi también se fue con usted. Steven lo llamó a él, a Tamagotchi. Bueno, entonces se creó, estaba Santi, Steven, creo que en ese entonces, Kero, estaba yo. Sí, yo me acuerdo la creación del primer team, marica. O sea. Yo me acuerdo que ustedes creo que en un versus le ganaron a Got. Cuando hubo una vaina ahí, ustedes le ganaron a Got. Nosotros, nosotros teníamos una racha de 27. Sí, la racha de que Tamagotchi tiró el IDRO, que eso fue una historia, eso es un hito en todo YouTube, y en los versus de Free Fire, lo de Tamagotchi y el IDRO, eso es un hito, marica. Mire, bueno, la gente ya está sabiendo de pronto el que viene llegando, cómo son flow apareció acá, cómo se creó eso. Bueno, ahí van sabiendo ya detalles de la creación y eso, ¿no? Y, o sea, bueno, ahora yo quiero comentarle como, ¿usted cuál considera como que es, o sea, es la base del equipo a lo largo de todo este tiempo? Digamos, como por decir, el Barcelona uno sabe que en su momento la base era Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets, ¿cierto? Que era una base y que, bueno, luego se derrotaba, que venía un cambio acá, Leti Sánchez entraba, luego entra Pedro, luego así, entonces, el 3-20 más o menos, ¿cuál es esa base sólida que usted cree que fue a lo largo de este tiempo, hasta ahorita su salida, obviamente, que fue ahorita reciente, para que la gente como que tenga una imagen de lo que usted cree y tiene el equipo pensado como lo que siempre ha representado el equipo, ¿no? Uff, duro, porque en esas rachas tuvimos, o sea, todas esas rachas fueron con Eri, Steven, Nascari, yo, Kero, también estaba, Tamacoche, en ese entonces hasta mexicanos metimos. Bueno, Garcita y Jerry son mexicanos, carnal. Sí, pero aparte... Pero es que ellos se sienten más de la familia de ustedes, de siempre, yo lo entiendo porque ellos vienen desde atrás con el clan, vienen con ustedes, digamos, trabajando. Sí, otros jugando, se sabe, éramos como el parche. Sí, yo me acuerdo, pero la verdad, esa base que usted dice, yo también la asciende, mire, para mí, o sea, si de pronto hay un jugador que no nombre el 3-20 que está viendo el video, no es que no lo quiera nombrar o algo, pero yo tengo presente a Sonflow, Nascari, Diana, Steven, Garza, Eri, Sebas, que era Tama, o sea, esos eran los que yo más o menos tenía siempre como la base del 3-20 inicial, que a mí me nombran, me sonaba más el nombre, obviamente, ¿no? Y, ¿cuántos jugadores, digamos, usted creen que han pasado ya por el 3-20, Sonflow largo de la creación? Uh, más de 50. Sí, más de 50 ya, ¿cierto? Sí. Pero, digamos, bueno, hay teams como, por ejemplo, mire, el Team God, que también obviamente a lo largo de su creación, ha pasado muchísimos jugadores, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pero, como le digo, hay una base esa que se va sosteniendo y todo eso, pero, ¿usted cree que el 3-20, digamos, y el Team God, esa rivalidad eterna, ¿cómo la ve hoy día, digamos, para ya entrar un poquito a lo del Versus? ¿Cómo sintió usted esos Versus contra God durante ese tiempo, cuando estuvieron los chicos ahí enteros? ¿Y por qué, digamos, usted cree que perdieron, durante esas rachas, el buen nivel? Marica, yo pienso que por desorganización. Empezaron a rotar a mucha gente, llega gente nueva, gente que de verdad no se da un culo, literal. Y es que la plena es que Magochi se pasó de mierda con ese arroquema, el barrio tan estúpido. Marica, la verdad, nosotros íbamos seguido con la racha, yo sé que eso no nos hubiera bajado la moral, nosotros seguíamos, pero esa fue como la mala, nosotros perdimos. Y nosotros como que, uy, no, todos tristes, marica, nos quitaron la racha 27. ¿Y el clan que le agitó a ustedes, lo recuerdan? El brother, claro. El brother. Yair subió historia, sí, Yair subió historia, yo me acuerdo que Yair colocó, mi clan le ganó. Después sí ganamos. Yo me acuerdo, el día del pinche Yair, que lo fue a Versus, y el día estaba en directo y le estaba moleteando y colocó, mi pinche clan le ganó. A mí me hace rey, marica, tiene COVID, el Yair, ¿no? ¿Tiene COVID? Sí. No supe la noticia, él lo colocó en su Instagram, y hoy subió un video, tiene COVID. Él y el hermano, marica, les dio COVID, la verdad, yo me asusté cuando hice ese video. Tú hizo un video de dos minutos, imagínense, ¿cuándo, Yair, hace un video de dos minutos? No, marica. Y yo, puta, Yair, también saliendo a la calle. Pero es que se fueron de vacaciones. Por eso. Estaban en Cancú, marica, y el resto de banda, ¿cómo estará el resto de banda que estaban con ellos? Imagínense que usted le haya dado COVID y que yo esté el fin de semana pasado con usted de rumba. Uy, papi, grave, yo les juro, o sea, yo le digo a usted, papi, yo le digo, ojo, panita, ojo, hasta ahí, vamos a relajarnos unos 40 días, porque, uy, la verdad, grave, men. Marica, mire, y, bueno, entrando así, vamos a ver el chat, para ver la gente que va preguntando. La gente dice que... Uy, traguita. ¿Traguita? Traguita también presente en la planta. Traguita, sí, traguita, yo me acuerdo, así la gente sale en una traguita. La gente dice que, si la gente no le gusta, ¿qué pasó con CJ? Bueno, CJ es el menor y eso es otro tema. Uy, sí, ese es otro tema. La gente dice, son flow, eso se le gusta en los ojos, las optamotrizol o las clarasol, ¿cuál es que se compraba estos son flow? El pinche Juan Diego, sí, ese chamillito fue otro de los del inicio del team también. Por eso venían con nosotros desde Atien Latam. Sí, venían con ustedes desde Atien Latam, me acuerdo. Mire, y... Eri, Eri también. Eri, obvio. Cuando eso estuvo, este niño, el gay, no sé cómo es que llamaba. Esto, ¿quién entró? Ah, eso fue un amigo mío, pero... Espera ahí le digo que cancele. Espera ahí le digo que cancele, ya va. Ah, no, pero espera le digo que cancele, ya va. Es que es un amigo que... Ah, ya, 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 canceló, ya, canceló. Ya, ya, canceló. Ya, es que uno de los numeradores del canal, de pronto entró a hacer algo, pero no, ya, listo. Esto, Eri, yo me acuerdo siempre de usted, ¿y usted cuándo entró al TC? ¿Después de entrar al 320? ¿O usted ya estaba en Clan TC? Yo estaba en Clan TC primero. Ah, ¿usted primero fue jugador Clan TC? Sí. O sea, usted estuvo en Clan TC y ya era Latam. Yo fui decano de LLN. LLN es el clan antiguo cuando éramos Regiones Unidas, ¿no? Ajá, LLN con Valkyria, con Valkyria TC. Éramos los decanos de LLN en orden. Valkyria, Valkyria TC.